Hola, hola a todos. Hola, bienvenida Tania, bienvenida a nuestro invitado de hoy. Comunicación no verbal, el cuerpo. Vamos a tener este tema. Hola, hola Tania querida, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí, creo que tengo feedback. Háganme saber si se escucha muy bien la voz para colocar mi audífono, porque esto es aleatorio, a veces se escucha el fix, a veces no. Háganme saber, corte, cómo está el sonido por aquí. ¿Se escucha bien mi Tania? Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, José Luis García tuvo el honor de acompañarnos, o me da el honor de acompañarnos hoy aquí, en este pequeño espacio para poder hablar sobre cuerpo y emoción. Conozco a José Luis a través de un gran amigo, mi querido Lenín, mi mentor, mi primer mentor en programación neurolingüística, y hacen un trabajo juntos maravilloso, y por lo que he podido observar, te has especializado mucho en la parte emocional, y me encanta relacionar todo lo que estamos trabajando de programación neurolingüística, para autoprogramarnos, programarnos nuestro entorno, desde la ecología para nosotros mismos, para nuestro sistema, para la vida en todas partes, pero creo que es importante que estemos conscientes de cómo estas programaciones afectan también con lo que es nuestra emocionalidad. José Luis García es máster en programación neurolingüística, especialista en inteligencia emocional, bienvenido, José Luis, quería empezar con una frase que encontré en tu feed, y me conmovió mucho, dice algo así como que convierte el amor en canción, en poesía, en danza, con pasión, pero que nunca quede dentro de ti. El dolor, el amor, la tristeza, la sorpresa, ¿cómo sabemos que tenemos dentro, José Luis? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Sabes que desde hace muchísimo tiempo, de hecho bastante tiempo, creo que es uno de los principios antropológicos más antiguos, se viene hablando de prestarle atención al cuerpo. De hecho, ya lo decía Hipócrates en su momento, ¿no? Estamos hablando de Grecia ya, algunos años antes de Cristo, ya se hablaba de ese tema, sin embargo, siempre había quedado un poco en la espera de lo medio mágico. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado en neurociencias desde hace un tiempo para acá, con muchísima fuerza, desde hace aproximadamente unos 15 años para acá, han puesto de relieve... Disculpa, disculpa que te interrumpa, pero danos un concepto así sencillito, ¿qué es neurociencia? Para nuestros oyentes, ¿cómo se come eso? Bueno, mira, las neurociencias vienen a ser todos estos estudios que se han venido realizando desde hace aproximadamente 15 años para acá, digamos con mayor seriedad, porque las neurociencias vienen, por supuesto, incluso desde el principio del siglo XIX, ¿no? Incluso antes con el famoso caso de Phileas Geigen, ya seguramente en el curso de la entrevista hablaremos de él. Sí, pero vienen a ser algo así como todas estas multidisciplinas, porque la neurociencia va a ser un conjunto de disciplinas muy diversas, de hecho, por ejemplo, las matemáticas, va a entrar dentro de la neurociencia, que se han dedicado a estudiar con rigidez científica al ser humano. Yo diría que bajo ese concepto podemos resumir el tema de las neurociencias. Y me parece que es lo importante de lo revolucionario, porque yo recuerdo cuando yo estudié psicología, estudiábamos el cerebro como si fuera algo totalmente aparte. De hecho, hay una frase muy famosa del multiconocido y por todos admirado Sherlock Holmes, donde dice, no soy un, soy un cerebro, Watson, lo demás es un apéndice. Entonces, esa frase nos habla con muchísima claridad de cómo durante muchísimos años todo se redujo al cerebro. Y eso hizo que, de manera muy interesante, muy interesante, ¿no?, validáramos ese gran problema de las religiones, del castigo y el olvido del cuerpo. Las neurociencias han empezado a retomar ese tema. Y a tal grado que si, por ejemplo, yo le preguntara a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando cuántos sentidos tenemos, estoy seguro que la gran mayoría, por no decir el 100%, nos van a decir que cinco sentidos. Entonces, le preguntaba, ¿cuántos son? Bueno, ¿cuáles son? Bueno, el gusto, el tacto, el olfato, ¿bien? Pero resulta que no es así. Resulta que tenemos realmente siete sentidos. Y uno de esos sentidos, de los cuales la mayoría de nosotros no tiene información, es tal vez ese sentido más importante, que es la interocepción, que es la capacidad que tenemos de recibir información de nuestros órganos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú me dices, si yo veo que tú te volteas y te sales de cámara y luego te veo masticando, te voy a decir, ¡ajá, estás comiendo! Entonces tú me dices, ¡ay, es que se me pasó el almuerzo y tengo hambre! Si yo te pregunto, ¿ok? ¿Y cómo, Lourdes, te pudiste dar cuenta que tenías hambre? O sea, ¿por cuáles de los sentidos lo percibiste? Y tú me vas a decir, ¡oye, no sé! Porque por la vista no fue, por el oído no fue, o sea, por el olfato no fue. Te diste cuenta por ese sentido que se llama interocepción, que tuvo la capacidad de tu estómago comunicarse, tus órganos internos comunicarse, para que pudieras codificar esa sensación de vacío, que llamaste hambre. Entonces, esto es muy interesante, muy, muy interesante, porque estamos volviendo al cuerpo. Y al volver al cuerpo, también estamos volviendo a las emociones, lo cual es sumamente interesante. Ya, tú me decías, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Ya durante mucho tiempo, se vienen haciendo investigaciones muy interesantes que nos dicen con bastante certeza que el cuerpo tiene una información muy valiosa, a la cual, lamentablemente, no estamos acostumbrados a prestarle atención. Es más, hay un experimento famosísimo, famosísimo, extraordinario, que fue un experimento pionero y revolucionó el tema de las neurociencias, que se conoce como la tarea de Iowa, que es un experimento que precisamente dejó claramente establecido el tema de lo importante de aprender a escuchar al cuerpo. Y fíjate que precisamente de ese experimento es que sale la famosa teoría de los marcadores somáticos que está revolucionando todo lo que es el campo de la psicología. Entonces, sí, definitivamente hay que darnos cuenta. Ahora, tú me preguntabas cómo, José Luis. Fíjate lo siguiente. Hay un principio de inteligencia emocional que dice, y de hecho es un principio de la programación neolingüística, que dice que toda emoción viene precedida por un indicio fisiológico. Bien, la emoción es una energía, es una energía, y precisamente por eso es tan peligrosa cuando nos la manejamos de manera eficiente. Es lo interesante. Yo que soy amante del cine, que muchos de nuestros alumnos cuando me recuerdan, me recuerdan precisamente por eso, que hago mucha referencia a películas. Hay una película que está basada en uno de los grandes libros de Stephen King que se llama Ojos de Fuego. Por cierto, hay un remake de esa película en Bright Time, por favor no lo vean. ¡Maldita! Búsquense la primera. ¿Ojos de Fuego? Ojos de Fuego. Búsquense la primera, que protagonizó Drew Barrymore, imagínate. Drew Barrymore cuando unos añitos después de haber hecho IT. Imagínate lo vieja que la película, ¿no? ¡Sí, José! Hasta viste, doctora. Esa película se trata, sí, se trata de una niña que tiene poderes, poderes especiales, y uno de ellos que puede producir fuego, lo que se conoce como piroquinesis, ¿no? Sí. Hicieron un poder muy grande, y hay una escena donde ella está hablando como uno de los, bueno, con el que después va a ser el traidor, y él le dice, ¿pero qué haces cuando esa energía sale? ¿Qué haces para controlarla? ¿La devuelves hacia ti? Y ella le dice, no, tengo que redirigirla, porque si la devolviera hacia mí me consumiría. Lo mismo pasa con la emoción. O sea, la emoción, tú tienes que aprender a dirigirla, porque si no la diriges, la emoción puede ser sumamente destructiva. Y ojo, cualquier emoción. Porque este es otro mito que debemos echar por tierra, ese mito de que hay emociones malas y hay emociones buenas, y es falso. O sea, toda emoción, y en programación no lingüística decimos, toda conducta es útil en el contexto, de hecho, una de las presuposiciones de PNL, toda emoción puede ser eficiente, y toda emoción puede ser ineficiente. La alegría puede ser una emoción muy ineficiente, si no la sabemos manejar, y seguramente vamos a hablar un poco de ello. Y volviendo al cine, yo creo que todos quienes nos están escuchando vieron la película Intensamente, ¿no? ¡Oh, sí, qué bello! Está maravilloso. Bueno, fíjate que Intensamente llegó un momento en el cual uno quería estrangular a Alegría, para que se quedara tranquila. O sea, llega un momento en que Alegría se vuelve impertinente. Es más, llega un momento en que Alegría se convierte en un obstáculo para alcanzar los objetivos. Entonces, esa película nos muestra de una manera muy hermosa, que toda emoción puede ser en unos momentos muy útil, pero en otros momentos puede ser muy impertinente. Todas. Entonces, hay que aprender precisamente a manejarla. Pero decimos que si tú eres capaz de reconocer ese indicio fisiológico que precede a la emoción, tú puedes prepararte precisamente para canalizar esa emoción. Por ejemplo, cuando yo me voy a poner bravo, hay un indicio fisiológico que es clarito que es que las orejas se ponen rojo. ¿Quién entraría? O sea, cuando tú nos hablas de esto, para tener como un feedback con nuestros oyentes. Si nosotros estamos hablando ahorita mucho con el tema del mindfulness, tomar conciencia plena, momento presente, ejercicios de escaneo emocional, corporal, para como ir identificando, bueno, dónde yo siento mis emociones, después de un basamento de, bueno, en líneas generales, ¿qué nos puede estar indicando una emoción y cómo la podemos gestionar asertivamente? La pregunta es, José, pero para estar conscientes y atajar esa emoción que va a venir, bien sea de euforia, de tristeza, de motivación, tenemos que tener como muy afinado este instrumento que es nuestro cuerpo, estar como muy conectados con la respiración, con todo este sentido interoceptivo. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo nos conectamos con eso? Sí, es que precisamente allí está el key del asunto, ¿no? Que en esta sociedad estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera y hemos perdido el mirar hacia adentro. Hemos perdido la posibilidad de conectar con nosotros, de conocernos, de ir observándonos, eso se ha perdido mucho. Y hacia allá tenemos que regresar. De hecho, es una de las recomendaciones precisamente que nos hacen las neurociencias. O sea, tenemos que regresar a nosotros, tenemos que regresar a empezar a observarnos, a empezar a sentir. Hemos perdido, y eso es terrible, hemos perdido la conexión con el presente y hemos perdido la sensorialidad. A veces, a veces yo le digo a las personas, oye, alguien me decía una vez, ay, pero vi una película y en esa película pasaron las, una película japonesa y pasaron la ceremonia del té, qué cosa tan fastidiosa. Y yo le decía, no, qué cosa tan maravillosa, porque realmente, ¿qué es la ceremonia del té? Es una conexión con el presente, lo que estoy haciendo en este momento y aprender a disfrutar lo que estoy haciendo en este momento. A veces, igual es el café que te tomas y tan, y tan, tan agradable que es el olor del café, especialmente cuando lo estás preparando, por ejemplo, ¿no? Echas el agua caliente y suelta el primer vapor. Todo eso lo hemos perdido. Entonces, claro, si hemos perdido esa conexión con nuestro interior y hemos perdido nuestra conexión con el presente, por supuesto que también estamos perdiendo una gran conexión emocional, porque es que las emociones son estados presentes y eso es algo básico y muy importante de las emociones. Las emociones son estados presentes. Nunca voy a estar tan feliz como en este momento. Jamás voy a estar igualmente feliz que en este momento o igualmente triste que en este momento, porque las emociones son estados presentes, que sea en el momento. Yo puedo volver a estar triste muchísimas veces en mi vida, pero nunca voy a estar igual triste. Es el principio de la filosofía en el mismo río, ¿no? Son prácticamente como infinitas, ¿no? Como cuando también hablamos de las competencias sociales. O sea, estamos aprendiendo constantemente en cómo tratarnos a nosotros mismos, cómo tratar al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y evocando a nuestra amiga Marta que está en la mayor plenitud ella, yo aprendí de ella, ella me decía, cada persona, o sea, tenés que imaginarte el mundo como un gran jardín, donde cada persona es un árbol. Y cada árbol te va a dar un fruto y tienes que aprender a tomar ese fruto y a disfrutar de ese fruto y estar consciente también de qué ofreces tú. Es decir, si es de manzano no puede esperar limones, si es de limones no puede esperar pera, o sea, observa de ese jardín qué puedes tomar y qué puede funcionar. Y cuando me dices eso de la desconexión que tenemos del cuerpo y del momento presente, bueno, yo estoy segura que aquí no solamente eso me ha pasado a mí, que a veces estamos tan atribulados, tan estresados, tan multitasking, haciendo 20 cosas a la vez, que te metes un golpe y tú no te das cuenta sino en la noche o al día siguiente y dices, ay, tengo un morado aquí, chico, con que yo me di aquí. Y resulta que, claro, uno vive en una corredera y se pierde hasta el punto de que te llegas a hacer daño y ni siquiera te detienes y dices, oye, me golpeé, espéngase. Sí, exactamente. Si te das cuenta, tiempo es puente. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos nosotros a ese momento presente, José? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotras estar cada vez más anclados en esas sensaciones, en esas percepciones de mi cuerpo, en esa emocionalidad presente? Mira, hay una película muy interesante que plantea una premisa maravillosa, ¿no? Es una película no es muy buena porque la protagoniza Justin Timberlake y nada como Justin Timberlake le parece bueno. Pero es una película simpática, pero tiene una premisa muy interesante y es que la película se desarrolla en el futuro y en esa película la moneda es el tiempo. A las personas le pagan con tiempo. De hecho, tú trabajas y entonces lo que hacen es que te cargan tiempo. Y esa película plantea algo que es muy cierto y es que si te pones a ver lo más maravilloso que tenemos es el tiempo, ¿no? Y si no, pregúntale a una persona que ya se está acercando al final de su vida y te lo va a decir exactamente. Lo más maravilloso que tenemos es el tiempo y sin embargo la gran paradoja de nuestra vida es que es una de las cosas más malgastadas definitivamente. Lo más preciado que tenemos es lo que más malgastamos y en mi caso por ejemplo que tengo 58 años bien llevados pero 58 ¿ok? Este nos encontramos precisamente con ese con ese tema. Entonces yo creo que una de las cosas que es muy importante aprender es a tomar conciencia del tiempo. Tener la capacidad de pensar en el tiempo y de organizarlo desde el tiempo porque el tiempo es el único requisito el único recurso que no se ahorra. O sea si tú perdiste hoy dos horas el día de mañana no va a tener 26 va a seguir teniendo 24 el tiempo no se ahorra el tiempo se administra. Entonces una de las cosas que es importante que aprendamos para empezar a tomar conciencia del hoy y del presente es a tomar conciencia del tiempo y es algo muy normal fíjate que es una frase muy común decir en la noche se me fue el día y no hice nada y es que el día no se fue el día no se fue tú bien lo sabes porque estudiaste programación neolingüística que ese es un error en el lenguaje eso se llama desde PNL una nominalización el tiempo el tiempo no se va como si hubiera una persona el tiempo lo administramos yo administro mi tiempo entonces la frase debería ser oye que mal administra el tiempo hoy déjame tomar conciencia para administrarlo mejor el día de mañana y cada día empezar a tomar conciencia yo recomiendo mucho un ejercicio generalmente nosotros de manera especialmente en occidente en oriente no se ve mucho pero en occidente nosotros tendemos a dividir el tiempo en cuatro partes el tiempo consciente no estoy metiendo el tiempo del sueño pero el tiempo consciente tendemos a dividirlo en cuatro partes algunas personas en cinco si tú te levantas generalmente en la mañana tienes un break incluso eso es la empresa se tiene a estar tripulado tienes un break luego tienes el almuerzo luego tienes un break y luego tienes la salida entonces generalmente el tiempo de forma muy consciente en occidente lo tenemos estructurado como en cinco partes y uno dice bueno tengo la mitad de la mañana la otra mitad de la mañana tengo mitad de tarde la otra mitad de tarde y luego tengo la noche donde hago dos series o una película leo un libro x y etc entonces yo particularmente recomiendo mucho a las personas en ese momento empezar a tomar conciencia del tiempo lo que has hecho lo que te falta por hacer en la mañana cuando hago un break en la mañana y me tomo un café o algo así entonces tomar conciencia de que estoy aquí me voy a tomar este café me estoy tomando este café en este momento me estoy comiendo este chocolate en este momento o lo que sea y estoy aquí en este momento ¿bien? y bueno luego igualmente hacerlo al mediodía igualmente hacerlo a mitad de tarde para empezar a tomar conciencia de que el tiempo va pasando y no y que no nos ocurra que nos llegó la noche llegamos a la casa y entonces en ese momento es que tomo conciencia y digo vaya pero si no hice nada en el día de lo que tenía pensado hacer en que se me fue el tiempo yo creo es un ejercicio muy sencillo que podemos hacer yo creo que aquí también es importante acotar esa percepción del tiempo porque siempre estamos muy conscientes de cuando ese tiempo se fue muy rápido y nosotros decimos oye se me fue el día y no hice nada o cuando ese tiempo se va rápido pero es porque entramos en esa zona de flujo de la que habla Goleman en ese momento de creación increíble en donde igual perdemos la noción del tiempo pero cuando nosotros hacemos la evaluación decimos se me fue el tiempo pero fue altísimamente productivo o sea hice esto 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 como que fluyó y más bien se fue pero me rindió muchísimo claro eso es algo interesante ¿no? porque también hay un principio en neurociencias que dice que los recursos cognitivos son limitados entonces muchas veces pensamos de manera errónea que como yo estoy haciendo muchas cosas yo estoy siendo más productivo y resulta que eso es total y completamente falso porque los recursos cognitivos son limitados o sea no es que el cerebro está pendiente de muchas cosas es que el cerebro se divide y a cada cosa le presta un poco de atención eso es menos productivo y es menos eficiente entonces en neurociencia decimos que lo importante no es hacer 30 cosas a la vez porque es que al final no hace ninguna en neurociencia decimos que lo más importante es aprender a focalizar entonces esto es lo que tú acabas de decir es un claro ejemplo de focalización de la atención si nos metimos a hacer algo que por alguna circunstancia nos gustó o nos pareció interesante o nos absorbió y entonces fuimos altamente productivos ¿por qué? porque teníamos toda la atención centrada en eso que estábamos haciendo y eso es eso es lo que deberíamos hacer yo sé que hoy en día por supuesto en la vida que vivimos que es tan rápida y tan dinámica nos exige muchas veces tener que estar atento a varias cosas a la vez eso es cierto pero en la medida de lo posible por lo menos durante una parte del día acostumbra tu cerebro a estar focalizado porque si tú estás cocinando y a la vez estás viendo la serie de Netflix y por otro lado estás respondiendo los mensajes de WhatsApp que te llegan y por otro lado tienes la lavadora encendida y estás pendiente de que suene realmente no estás pendiente de nada entonces vamos a hacer lo posible por lo menos en ciertos momentos del día enseñarles a nuestro cerebro a estar focalizado porque cuando aprendemos eso y volvemos al tema de las emociones como las emociones son estados presentes me va a ser mucho más sencillo poder conectar y poder ver la emoción cuando esa emoción se va a presentar si vivimos en automático vaya te vas a dar cuenta que estás metido en la rabia cuando ya le has dado dos cachetadas a la otra persona y lo has pegado contra la pared entonces ahí es en automático y tienes tal desconocimiento de las emociones que vives molesto de repente agrediendo a las personas verbalmente agrediéndote a ti mismo porque así como hablamos para afuera nos hablamos a nosotros pero no nos estamos dando cuenta de que eso está pasando entonces yo creo que es importante y hacer la acotación así y se va un poquito de lo que tenemos nuestro tema de emociones y cuerpo y todo pero esta forma en la que nos tratamos y tratamos a los otros y que de alguna forma se normaliza y que vienen estas nuevas generaciones que no me gustan mucho las etiquetas pero que les llaman cristal o tal yo soy ese niño que delicado y creo que es que la humanidad está aprendiendo a ser más sutil más sensible más amorosa más empática estas nuevas generaciones y nos están invitando a observar quizás esa esa forma de expresar esa emocionalidad no vista ya ¿cuál consideras tú de todas estas emociones puede ser la más poderosa y por qué José Luis? ¿hay alguna frecuencia que las mida? ¿qué nos dices en relación a eso? no digamos que las emociones no hay alguna que sea más poderosa que otra no hay alguna que sea más importante que otra en mi caso por ejemplo que yo trabajo con un modelo mío que se llama el trapecio emocional yo trabajo con cuatro emociones básicas hay modelos que trabajan con cinco como es el modelo americano que presentó la película intensamente hay cinco para mí la repulsión que está presente intensamente no es una emoción sino una consecuencia una respuesta a una emoción para mí las emociones básicas son odio rabia tristeza alegría y miedo y yo digo que esas emociones no es que tienen una intensidad distinta o una preponderancia diferente sino que su manera de expresión es diferente yo digo que tenemos dos emociones que son emociones de expansión y son es decir que van a ir hacia afuera y tenemos dos emociones que son emociones de contracción que van a ir hacia adentro por eso yo hablo del trapecio emocional si recordamos la figura del trapecio el trapecio es como una figura que tiene dos puntas hacia afuera y dos dos ángulos hacia afuera y dos ángulos hacia adentro entonces las emociones de contención o o o de replegamiento son el miedo y la tristeza y si tú te pones analizar el hecho del cuerpo del miedo de la tristeza vas a ver que es un cuerpo de recogimiento realmente la persona está mientras que las emociones de expansión son la rabia y la alegría son emociones hacia afuera una persona que está rabiosa va a ir hacia afuera y lo mismo una persona alegre de hecho hay una frase muy común que dice estoy saltando de alegría estoy brincando de alegría y precisamente por eso porque la alegría es una emoción que necesita expandirse entonces lo que hay que tener es mucho cuidado con la consecuencia de esa emoción y por eso es muy importante estar estar pendientes de porque como yo decía que toda emoción tiene una parte positiva y una parte negativa entonces lo interesante es aprender a tomar a utilizar eso de 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 positivo que puede tener esa emoción y tener mucho cuidado y estar muy pendiente de eso de negativo que puede tener esa esa emoción por ejemplo por ejemplo un ejemplo sencillo este qué sé yo la alegría que es una emoción que a todo el mundo le encanta la alegría tiene un elemento muy positivo que es el optimismo pero tiene un elemento muy negativo que es la euforia entonces ok hasta que momento yo estoy siendo optimista que es excelente y hasta que momento estoy en una euforia que estoy perdiendo el sentido de la realidad entonces cuidado cuidado con eso porque puede ser extremadamente negativo o por ejemplo una emoción a la que todo el mundo le quiere le huye es la tristeza la tristeza tiene un elemento muy negativo que es que la tristeza puede caer en depresión cuando eso no se maneja pero es que la tristeza tiene también un elemento muy positivo que es que la tristeza me conecta con la nostalgia y la nostalgia es un estado emocional muy interesante porque la nostalgia bien manejado es una emoción que me va a conectar con todas aquellas cosas maravillosas que yo he vivido en mi vida o que puedo vivir y todo lo que puedo aprender de ella son los recursos que ella me puede ofrecer entonces lo que hay que tener cuidado con las emociones es digamos a ese grado es un brano la famosa fase de los griegos que aplica definitivamente también hoy en día la virtud está en el centro evitar los extremos y buscar siempre ese centro dentro de todo lo que es la expresión emocional si hay un dicho que dice bueno que ningún dicho esto nos decía el niño del practitioner todo pasa todo pasa como la ciruela pasa y entonces es como ir buscando un estado estoico de los momentos maravillosos eufónicos increíbles pasan y los momentos duros difíciles también pasan dentro de la que yo trabajo trabajo con Goleman y meto o sea tomo a Goleman pero le meto una emoción que me parece muy interesante que es el asombro y lo que tú estás diciendo ahorita y planteándomelo yo estoy haciendo el insight con lo que tú me estás aportando ahora si hay unas que son expansivas y otras van hacia adentro me pongo yo en el papel del asombro y es como dicotómica porque si de repente es un asombro el susto me contraigo pero si es un asombro de bienestar me expando interesante también comprender que al gestionar emociones en sus polaridades como tú no las señalas que nos dejan el positivo y el negativo que ellos nos invitan son como brújulas porque por ejemplo la tristeza nos invita a buscar ayuda a buscar compañía la alegría nos invita a compartir con otros y a seguir repitiendo eso que nos da alegría o sea es como que más de esto por favor y así cada una ¿cuál consideras tú que puede ser una estrategia súper chévere que te haya funcionado que puedas compartir de repente para subir ese estado emocional y no llevarlo hasta la euforia ni nada pero de repente si estamos un poco bajitos subirnos un poco a la escala del bienestar o del optimismo o de la alegría ¿tienes alguna herramienta algún truco que nos puedas compartir que nosotros podamos graduar ese extremómetro emocional con algo? Ya mira yo creo que lo importante es como aprender a vivir a vivir esa es razón en todo su en todo su su esplendor hay una investigadora americana que vivió muchos años en Venezuela que se llamó Linde Bumpur lamentablemente ya falleció Linde Bumpur tiene un modelo de inteligencias si la maestra Linde Bumpur ella tiene un modelo muy interesante de inteligencias múltiples y Linde Bumpur habla de que nuestro centro emocional nuestro cerebro emocional por llamarlo de alguna manera tenemos tres inteligencias en mi caso que prefiero este modelo de inteligencias múltiples al modelo de inteligencias de Garner ella plantea que allí tenemos una inteligencia que es la inteligencia de los estados de ánimo y esa inteligencia es la capacidad de entrar y de salir de la emoción entonces yo creo que es el hecho de aprender a manejar esta inteligencia que ya tenemos en nuestro cerebro y como se hace eso en gerundio yo creo que eso se hace es haciendo es entrar en la emoción y como lo hacemos por la versión lingüística tiene una herramienta muy interesante que es la disociación la disociación es una herramienta que me permite ser asertivamente emocional y yo le digo a las personas cuando tú tengas una emoción sea cual sea esa emoción y de una u otra forma esa emoción te esté causando un estado limitante que hay que separar la emoción del estado limitante o sea la emoción no es limitante sino que puede generar un estado limitante entonces yo le digo a la persona conversa con la emoción trae la emoción y conversa con ella porque toda emoción tiene un mensaje de quedarte tiene algo que decir y es un ejercicio sumamente interesante y muy revelador cuando tú puedes llamar ese miedo y preguntarle que busca porque estás aquí que mensaje me quieres dar que me quieres decir hace tres días por ejemplo yo llamaba a la tristeza y le preguntaba porque estás aquí que me quieres decir cual es el mensaje que me quieres dar y puede ser muy revelador la manera como la emoción te puede hablar y el poder disociarte y el poder conversar aunque suene un poco chamánico y un poco hechizada ese ejercicio si es un ejercicio muy científico te puede ayudar a ir conociendo la emoción y a dejarla ir en el nivel donde esa emoción debe estar porque automáticamente la emoción va a bajar y el otro la otra recomendación que le puedo dar es que en este modelo del trapecio emocional del cual yo les hablaba yo le digo a la persona que lo que hacemos es conectar con la emoción contraria entonces por ejemplo al frente de la ira está el miedo entonces si tú estás demasiado metido en la ira sientes que estás demasiado metido en la rabia sientes que la rabia te va a arropar conéctate con el miedo que puede pasar si yo me dejo llevar por esta emoción que puedo causar a quienes puedo dañar a quienes puedo herir este que daño puedo puedo causar y entonces eso va a ser que me conecte automáticamente con el miedo de lo que puedo perder y eso va a ser esa emoción baja o lo contrario si tú estás metido en el miedo y sientes que tienes miedo y que no conéctate con la rabia que la rabia te va a sacar igual que estoy yo y quien dijo miedo de hecho es una frase en nuestro país quien dijo miedo para allá voy vamos a ver que pasa y lo mismo ocurre con las otras emociones si estás demasiado metido en la alegría y piensas que vas a llegar a la euforia y ya estás a punto de firmar el cheque en blanco pues respira profundo y conéctate con la tristeza porque la tristeza me va a volver hacia adentro me va a volver a hacer introspección me va a tener en mí mismo y si estás muy metido en la tristeza entonces vete allá y conéctate con la alegría entonces ya va yo voy a salir de aquí yo quiero vivir hay cosas hermosas en la vida independientemente de los problemas de todo lo demás esto es que conectas con la emoción ¿cómo? ¿el trapecio? ¿cómo se llama? el trapecio emocional ajá ¿y de quién es este método? mío y un día escribiré sobre esto por favor sí, es un modelo es un modelo es un modelo mío gracias qué aporte tan bello José Luis gracias ¿tiene eso escrito en algún sitio? sí, sí de hecho de hecho doy en el libro que sacamos en el en el libro creo que creo que en mi segundo libro hago referencia ay tienes que hacerme la recomendación para yo para yo ¿te gustó el modelo? para funcionarlo qué genial ¿te gustó? gracias gracias mira José otra cosa ¿qué pasa si no hay tal? ¿qué cuenta emoción chica? tanto para adelante que para adelante para allá este estas estas personas que estas personas no si uno entra ahí también yo no me voy a sacar el saco este que como que nos pasamos de lo estoico y del equilibrio hasta lo no me importa nada todo me resbala yo entonces te he dicho no juntate de teplón que todo te resbale ponte mantequilla que todo te resbale ¿qué le pasa al cuerpo José cuando nosotros no no hacemos caso de eso yo les hablaba de este modelo de esta extraordinaria investigadora Loria de Bucor ella dice que en ese cerebro emocional donde está esa inteligencia que es la inteligencia de los estados de ánimo también hay otra inteligencia que es la inteligencia afectiva la capacidad de dejarnos afectar yo particularmente prefiero llamarla inteligencia empática me parece la palabra empática es un poco más compleja pero en el fondo es lo mismo es la capacidad de que las cosas nos importen de dejarnos afectar por lo que nos rodean el ser humano es un nivel gregario y por lo tanto esa es una dimensión muy importante en el ser humano y yo me gusta mucho tu pregunta porque me retrotrae un problema que estamos teniendo en la actualidad que yo creo que se está llevando al extremo y tú lo estás expresando muy bien que es el tema de esa especie de recelo y esa especie de problemas y esa especie de temor que le hemos puesto encima a la palabrita apego entonces pareciera que el apego es algo malo que tú no debes tener apego ni por persona ni por cosa ni por nada que tú debes dejar que las cosas te pasen por encima porque tú eres el centro del universo y el universo no se puede mover sin ti entonces estamos cayendo precisamente en el otro nosotros somos seres emocionales y además somos seres afectivos y el apego va a ser una consecuencia natural y muy sana además de ese de ese 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 salto este evolutivo que no sabemos cómo ocurrió cuando llegamos a poseer ese cerebro olímpico y yo creo que en ese sentido es muy importante aprender ese tema en mi libro El Grupo El Ludo Nueve lecciones cariñas para ser más humanos yo hablo específicamente otra conversación contigo para hablar de películas del libro sí, sí eso lo tengo lo tengo por acá creo ahí está sí, aquí está ese que está ahí es mi perro súbelo 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 un poquito que me tapa el gurú ¿qué? el gurú peludo ay chico que bello en este libro yo una de las cosas que hablo es precisamente de que debemos rescatar de nuestros amigos los peludos esa capacidad empática que los seres humanos por ser también mamíferos y tener ese salto evolutivo ese cerebro paleomamífero que está allí pues también la tenemos solo que lamentablemente la hemos dormido debido a a la preponderancia que ha tenido nuestra especie esto que tenemos aquí arriba que es la neocorteza nos hemos dado una importancia exagerada y fíjate como en el colegio y en la universidad siempre se nos dedicó mucho desde aquí arriba gracias a Dios eso está cambiando un poco y estamos volviendo a a a a este tema entonces es esa posibilidad de poder de poder conectar precisamente con ese con ese afecto porque es que una cosa es que tú andes obsesivo y otra cosa es que tú no vivas la vida por estar llorando porque se le cayó una hoja al árbol y otra cosa es que tú entiendas que cuando tú aprendes a desconectarte y en programación no lingüística decimos que todo es una estrategia nuestro cerebro va a hacer lo mismo porque hay algo importante con nuestro cerebro y que es muy importante que que sepamos nosotros nuestro cerebro pesa aproximadamente 200 gramos un poco más un poquito menos pero pesa más o menos eso es decir si tú lo comparas con el resto del cuerpo vas a ver que el cerebro pesa poco pero el cerebro es el uno de los que más energía gasta gasta muchísima energía entonces nuestro cerebro como en todas las máquinas que trabaja con energía trabaja bajo el principio del ahorro es decir lo que busca nuestro cerebro nuestro cerebro continuamente es ahorrar energía por esa razón cuando nosotros estamos de pronto en la oficina o en casa trabajando algo que tiene que ver con procesos mentales y terminamos terminamos agotados y uno dice pero si no dice nada lo que hizo fue pensar y es precisamente porque el cerebro consume mucha energía entonces como consume tanta energía trabaja bajo el principio del ahorro y eso va a significar que todo lo que nosotros repitamos de manera constante el cerebro va a entender que lo hacemos y por lo tanto lo va a pasar al inconsciente porque el inconsciente gasta muchísimo menos energía que el consciente entonces ¿qué pasa? que si nosotros empezamos con la estrategia de que las cosas no me importen de que yo ve las cosas me paso por encima de que yo tengo que meterme en una en una esfera celeste para que las cosas no me toquen va a llegar un momento en que no solamente no te va a importar nada porque el cerebro va a aprender a bueno esta persona simplemente vive automático no le importa la cosa entonces no solamente no te van a importar las cosas que no deberían importarte sino que van a empezar a no importarte las cosas que deberían importar y ahí es donde hay que tener entonces en ese sentido hay que tener criterios repito o sea tú no puedes por ejemplo ayer ayer salimos de acá el de mí y yo estábamos en la oficina y salimos a casa y en la calle lamentablemente en nuestros países latinoamericanos había había una dos personas de la calle y vimos una escena bastante dantesca una escena que me estuvo persiguiendo un rato bastante largo porque fue una escena muy triste muy 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 triste entonces claro yo no llegué a mi casa a llorar pues ok a meterme bajo la almohada y a llorar y no pude dormir por estar llorando pero evidentemente fue algo que me afectó me afectó y que me hizo pensar en muchas cosas pensar en lo que es la dignidad humana y como hay personas que literalmente han perdido esa dignidad y en lo terrible que es eso y como es posible que hay artistas que se vayan a vivir a una isla privada porque la pareja le montó cacho mientras hay seres humanos que están literalmente viviendo que ya perdieron tal vez esa condición que se les puede llamar humanos entonces eso nos va a pasar pues ah pero bueno tú lo manejas de manera acertiva trabajas esa emoción y la transformas en aprender pero eso me hizo sentir a mi particularmente me hizo sentir ayer oye que estoy vivo y además soy un ser humano pues me hubiese sentido terrible si paso por ahí observo eso y bueno igual eso no tiene que ver conmigo ese no soy yo cada quien que resolva su vida yo no puedo resolver la vida del mundo yo tengo que ser feliz yo no entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta con estas cosas porque podemos estar enseñando a nuestro cerebro estrategias que no son nada eficientes y el día de mañana no solamente nos debe interesar el mendigo que esté en la calle es que el día de mañana tú dices que va a llegar con un premio que se ganó y te va a dar igual entonces hay que tener en ese sentido cuidado sí entre entre el no reconocer esa emocionalidad esa el no saber de mi brúzula de 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 cómo me avisa que estoy sintiendo y cómo estoy sintiendo y luego el dolor físico o la enfermedad no 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 ¿Hay alguna relación entre no reconocer nuestras emociones, entre no identificar esas emociones en el organismo y luego patologías, enfermedades, trastornos, dolor físico? Porque a veces a lo mejor el médico no encuentra nada, pero a uno le duele. ¿Hay alguna relación? En ese sentido, pues hay como muchas investigaciones a favor y otras investigaciones que no tanto. Particularmente la neurociencia nos dice, y las investigaciones que se han venido realizando, nos dice que sí, que sí hay una correlación entre la parte emocional y que sí hay una correlación entre la parte corporal. De hecho, ya desde que se descubrió que la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, no de la alegría ni del placer, de la felicidad, porque de la ley de la dopamina, ya desde que se descubrió que no se produce en el cerebro, sino que se produce en el intestino, pues ya nos presentó una serie de información y nos rompió una serie de paradigmas sobre el tema del cuerpo, las emociones y la salud. No solamente la salud física, sino incluso la salud mental, porque ya nos están diciendo, oye, hay que tener cuidado, ¿no? Y de hecho Nazaret Castellano, que es una extraordinaria neurocientífica española, matemática además, médico, que durante muchísimos años trabajó en la Universidad de Oxford, ella dice que el intestino siente, y el corazón percibe, y el cerebro lo que hace es unir, relacionar. Entonces, si eso es así, si realmente el intestino siente y la felicidad se produce a nivel de intestino, entonces definitivamente sí, hay una correlación muy grande entre emoción, cuerpo y mente. Y fíjate que es como cuando tenemos una emoción muy fuerte, como por ejemplo la tristeza, o la rabia, o el miedo, pero ¿en dónde manifiesta mucha gente que lo siente? En el estómago. En el estómago. Se te aflojan las tripas, como decimos en Venezuela, ¿no? Se te aflojan comer, comete más. Se te ha de comer, comete más, se pueden aflojar, se puede poner flojo a nivel de intestino, se puede venir una diarrea. O estreñirte también. O estreñirte, exactamente. Entonces, sí, digamos que hoy en día nadie discute el hecho de que hay una correlación. ¿A qué nivel está esa correlación? Bueno, ahí sí podríamos empezar a conversar. Pero evidentemente sí hay una relación entre cuerpo, mente y emoción. Y en la medida en la cual nosotros tengamos un mayor equilibrio entre estas tres áreas, pues definitivamente más sanos vamos a ser. Por eso es que yo digo que, y es lo que particularmente me parece maravilloso, ¿no? Que estamos regresando a tantas cosas que anteriormente se habían desechado y que sin embargo las investigaciones nos están diciendo mira, parece que los tiros van como por allí, ¿no? Van como por ese lado. Durante mucho tiempo en programación neolingüística nosotros decimos que el lenguaje es muy importante, pero que más importante más allá es el lenguaje corporal, lo que tu cuerpo dice. Y fíjate que las investigaciones de neurociencias lo demostraron. Y Nazaret Castellano, la que hace poco tiene una frase muy interesante donde ella dice que el cerebro prioriza lo que el cuerpo transmite. Entonces, sí, evidentemente hay una correlación y por esa razón hoy lo primero que le va a decir un médico a una persona está presentando una enfermedad muy fuerte, como el caso por ejemplo del cáncer, es cuide su emoción. Cuide su emoción porque evidentemente usted tiene que hacerse un tratamiento, él tiene que seguir un protocolo médico, pero eso va a ser más o menos efectivo en la medida en que usted trabaje de manera eficiente de sus funciones. Sí, sí. Bueno, José, ¿algo para cerrar, para despedirnos? ¿Qué nos dejas, qué nos dices, las frases? Mira, hace un tiempo en una entrevista que tuve, alguien me preguntó que qué era la vida. Me pareció muy interesante la pregunta. Que cómo era la vida, que qué símil podía haber. Y yo le dije que en mi opinión, en ese momento lo estuve pensando unos segundos. Mi opinión de la vida es como un bufet. O sea, cuando tú, así como cuando tú vas a un hotel de esos cinco estrellas, desayunar y vejecer, o almorzar y vejecer, es un bufet inmenso, ¿no? Entonces es muy interesante porque ante un bufet nosotros podemos tomar muchas decisiones. O sea, hay gente que por ejemplo dice, ay, voy a comer cosas que normalmente no como para aprovechar, ¿no? Y bueno, puede pasar que agarre cosas que definitivamente no le gusten. O hay gente que dice, ay, no, yo voy a comer lo que ya conozco, pero entonces te pierdes de probar otros sabores, ¿no? Hay gente que se llena el plato así de grande para aprovechar y termina dejando la mitad. Y hay gente que agarra poquito y cuando le da más hambre y va a buscar, ya no hay. Entonces, lo cierto es que ante ese bufet, que es la vida, tú puedes tomar muchas decisiones. Pero la única gran verdad es que no te lo puedes comer todo. Entonces, yo creo que la vida es así. Y creo que por esa razón la gran reflexión que yo le dejaría a quienes nos están escuchando es cómo te quieres comer la vida, cómo quieres comerte la vida. Y yo creo que como todo es una decisión y en PNL decimos decidir es mejor que no decidir, entonces yo creo que lo importante es entender que esta vida, que es muy corta independientemente del tiempo que vivamos, siempre va a ser muy corta, lo más importante es tomar la decisión de vivirla desde gozarte todo eso, ¿no? Sabiendo que no te lo puedes comer todo, si tú decidiste agarrar una porción, cómetelo con gusto, cómetelo con gusto. Y creo que eso es lo que nos puede, lo que puede hacer que el día de mañana cuando ya nos sentemos con calma y como dice Fernando Ríquez, revisemos nuestro jardín interior, podamos decir, oye, vale la pena. Yo creo que es la frase maravillosa, ¿no? Y para cerrar, es la frase esa que al final le dice la muerte en la película, ese que conoces a Joe Black, con el novio de todas las mujeres Black Pico, cuando el personaje que ya va a morir le dice la muerte, debo tener miedo, la muerte le dice, hombre, como tú, no. Y yo creo que esa frase viene precisamente ante eso, yo creo que sería muy hermoso que nosotros pudiéramos vivir la vida en toda su plenitud con sus pros y sus contras, para que al final cuando nos toque y nos pregunten, poder decir, no tengo miedo, me voy sin miedo. Qué bello, José, se lo digo, sí, bello. Bueno, muchísimas gracias otra vez por haber aceptado la invitación. Bueno, a todos los que nos acompañaron, Pedro, Isenia Manaure, Magí, Tania, excelente y ameno, Dice Manaure, Cheptele, Magí... Ángela, Má Ordooe... Muchísimas gracias por estar aquí, Quedamos, por favor, pásame los libros, películas maravillosas que nos recomiendan, para hacer un poco perfecto, van a estar al copy que estén hecho con lo de live. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, seguimos en conexión, conciencia, intuición, equitación, con nosotros más emocionales, empezamos a vivir en el presente, respirado, sentido, para conocer un poco más a nosotros mismos y nos vamos a acercar ya a niveles de intuición, perfección, un poquito más. Gracias, Nelly, conciencia, intuición, gracias por saber estar, nos vemos en la próxima. Chau. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias.